Estamos observando el tractor 304WD de la marca CapTime de 30 HP. Está equipado con una rastra de 16 discos. Vemos cómo opera el sistema hidráulico de Levante. Tiene una capacidad de 700 kilos. Acá podemos ver el ancho de trabajo que es de 105 centímetros. Gracias por ver el video.